Descuentos desde un 10 hasta un 40% en productos escolares podrán encontrar los padres de familia durante la Feria de Regreso a Clases 2023. De tal manera, la Oficina de la Defensa del Consumidor Zona Golfo Sur, en coordinación con la Canaco Servitur Villahermosa, el Ayuntamiento de Centro y Empresarios, anunciaron la Feria de Regreso a Clases 2023, la cual se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto. La sede será en el Gran Salón Villahermosa, ubicado al interior del Parque Tomás Garrido, donde estarán atendiendo en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde y en la cual participarán 50 empresas ofertando sus productos. Las autoridades refrendaron su compromiso con las familias tabasqueñas para contribuir en su economía y brindar buenos precios en productos escolares para este regreso a clases. El director de la Defensa del Consumidor Zona Golfo Sur, Saúl Rodríguez de la Cerda, refrendó su compromiso por vigilar los precios para que no se presenten abusos. El año pasado fueron 43, este año vamos a superar los impuestos. Se hizo la invitación a empresas grandes y también al empresario tabasqueño y ubicamos y tratamos de ubicar a todos los que quisieron participar. Aquí realmente se hizo la invitación abierta, esperamos que este año usan más de 50 y cada año vaya creciendo. Esto favorece la economía de los tabasqueños y para que tengan todos los recursos impensables para la respuesta a los jóvenes. Realmente nos apoyaron aquí de los aquí presentes y va a ser un fin de semana, va a ser una quincena que va a fomentar mucho el movimiento económico. Por otro lado, el presidente de la Canaco, Servitur Villahermosa, Manuel Antonio Miranda Hernández, destacó que se espera con esta edición incrementar en un 10 a 13 por ciento las ventas y superar la derrama económica de los 110 millones de pesos obtenida el año pasado. Además de las ofertas, nosotros como empresarios nos tenemos que dar esa responsabilidad de tener los productos a la venta, que estén en existencia, que estén en buena calidad y que se respete prácticamente la oferta, porque la Odeco va a estar haciendo recorridos y supervisiones en todas las partes donde encuentran a lo mejor este cartel de feria de regreso a clases o alguna promoción que algún comercio esté sacando, que tiene que verificarlo para que efectivamente se aplique el descuento. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.